Muchos se preguntan, ¿por qué el norte no está presente en estas marchas? La respuesta es muy sencilla. Acá en el norte aprendimos a no llorar de al estado para que nos dé solución a nuestras vidas. Hemos pasado tantas dificultades que en vez de rendirnos aprendimos a salir adelante nosotros mismos. Todos dicen que el norte es desierto y playas, pero están equivocados. El norte ahora es valles de producción agrícola, canadería, pesca, comercio y muchas más fuentes de trabajo. El norte es el que ahora empuje el crecimiento de la economía peruana, mientras el sur sigue soñando que es el mejor. Ahora solo está demostrando lo contrario. Y qué fácil caen en la ignorancia y el terrorismo. Nosotros acá en el norte de manera silenciosa estuvimos construyendo un nuevo Perú. Y no con protestas, sino con trabajo. Aprendimos que cada cinco años las lluvias nos destruyen, pero nos hacen más unidos y fuertes. Y que es verdad, somos solo arena. Pero nosotros sabemos a que le aprovecha todo. Somos hábiles, somos soñadores, somos trabajo, somos el norte, somos el Perú. Y ya está.